No lo dije yo. Para que no me vayan a cepillar, sí. No lo dije yo. Vamos a empezar. No lo dije yo. Es la nueva sección que se presentará en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un espacio en el que se expondrán los hechos en voz de los protagonistas de la noticia. Y que se abre en el contexto de las medidas cautelares emitidas por el INE para que el mandatario no se pronuncie sobre el proceso electoral de 2024. Como ya no puedo hablar mucho, porque me cepillan, los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, no lo digo yo, no lo digo yo y nada más lo ponemos aquí. ¿Sí? O sea, de lo que dicen. Este miércoles se inauguró la sección con la reproducción de una entrevista realizada a Vicente Fox, en la que pide le regresen su pensión de expresidente, pero demanda que se acaben los apoyos a la población por medio de los programas sociales. Por cierto, de su pensión, ¿cómo va, don Vicente? Pues, batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo. La pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano, y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores. Andan sobre 100 mil pesos mensuales a mi edad, el seguro de gastos médicos mayores, y ahora tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá, pues, qué bueno que lo pague usted. Pues, no es así. Los presidentes deben de tener tranquilidad, los expresidentes igual. Sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal. ¿Ese derecho, entonces, debe ser restituido después del 2024? Sin duda, sin duda. Igual que la libertad en la cuestión de sueldos y salarios o la competitividad en los sueldos y salarios. ¿Deberá, entonces, AMNO recibir esa pensión? Ese cuate no necesita, si él dice que vive sin nada. Entonces, la pensión ya la tiene, ya se hizo justicia a sí mismo. Es la advertencia para el país. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que esté recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. El presidente señaló que esta sección también busca exhibir que, en el fondo del debate político, hay dos proyectos contrapuestos de nación. Y reiteró por qué busca informar, ya que casi la mitad de la población no tiene internet ni otro acceso a la información más que la televisión. Aparte de que hay censura, la información es selectiva, se da a conocer nada más lo que les conviene. Hay muchas cosas que se ocultan. Por eso es bueno que aquí se transmitan noticias importantes para que la gente se informe más. No lo dije yo, una estrategia frente al reto de informar ante las limitaciones para hacerlo y en medio de una embestida mediática contra el gobierno federal.